Y ahí tenemos el grito... Y aún mejor, ¿eh? No viene solo. Es que es una de las grandes estrellas al final. Yo ya de hecho, voy a dejar esta que te pongas a su lado para conversar con él. Porque viene Germán, esto es una pasada, es una locura. La gente está, que no se lo creo de verlo aquí, ¿verdad? Porque tengo entendido que él era una sorpresa, la gente no sabía que venía Germán para acá. Bueno, de hecho yo me lo crucé el otro día en el hotel que estaba hablando con Ida y yo tampoco pensaba que iba a venir. Y aquí lo tenemos, ¿qué pasa? Es que al final es uno de los grandes referentes también de la historia de YouTube. Sí, también uno de los primeros YouTubers, ¿eh? Muchos de la infancia, de bastante. Creo que es uno de los más gritados también, están ahora cantando el nombre. Y enseguida ahora vamos a poder charlar con él después de tomarse esas últimas fotos con sus seguidores. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto, qué gusto tener la secancia de Netflix, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. El recibimiento de la gente acá está una locura. Es lo que te iba a decir, imagino que para ti es algo extraordinario vivir esto en el Auditorio Nacional. Muy bonito, es muy bonito. La gente te muestra mucho cariño. Uno no puede evitar querer tomarse toda la foto porque te miran con unos ojos así de felicidad que uno quiere estar ahí todo el rato. Chicos, además era una sorpresa que ustedes iban a estar aquí, ¿verdad? No habían dicho nada hasta hace unos pocos días. Sí, yo ayer publiqué. Cuando llegué al hotel dije, bueno, aquí estoy. Tranquilito. Y eso lógicamente a los fans, yo lo estábamos viendo corear, cantar tu nombre. Al final yo creo que también es el premio a toda una carrera, Germán. Bueno, yo me la he pasado muy bien. No me doy ni cuenta. Me dice, oye, va a 12 años. Y yo digo, ¿cuá? Para esos meses. Hay como tanta gente. Hay como niveles de niveles de gente. Sí, ¿cuánta gente hay acá? Como 10.000 personas, ¿no? Hay 10.000 entradas vendidas. Uh, están locos. Están locos de allá afuera, ¿no? Están locos, están locos. Mira cómo gritan. Una locura, una locura. Chicos, qué gusto tenerlos por acá. Disfruten mucho del evento. Que vaya genial.